Y bueno, momento musical, momento romántico, melódico. Romántico, melódico, ahí está, momento romántico, melódico. Bueno, esta canción es una canción que traje del tiempo del señor Ledam. Leo Dan. Sí, señor Ledam. A quien le mandamos un beso enorme. Sí, allá en México está. Gran referente. Santiago Núñez, un excelente compositor. Y después voy a hacer una canción que se llama Historia de Amantes, que me contó un amigo una historia y yo hice una canción. Es de tu autoría. Se me autoría esa, por eso siempre digo que las canciones que estoy haciendo, bueno, son historias de otras personas, ¿no? Exacto. No siempre tiene que ser de... No, no son autorreferenciales. Bueno. Escuchame, si la gente te quiere encontrar en las redes o te quieren contratar, ¿dónde pueden hacerlo? Sí, para contrataciones al 116-146-7336, lo vuelvo a repetir, 116-146-7336, ahí se pueden comunicar y bueno, ahí van a estar charlando. Y después en el Instagram, en donde subimos los contenidos, es arroba guilleperezcantanteok, ahí estamos subiendo los videos. Y estamos estrenando un nuevo video en YouTube, búsquenlo como guilleperez, el amor de mi vida, para aquellos que quieran dedicarle una hermosa canción al amor de su vida, esta canción la pueden elegir. Guille Pérez, el amor de mi vida, así lo buscan. Y bueno, ahí estamos subiendo también los contenidos, ¿no? Y estén atentos porque se viene el disco, chicos, ¿eh? Se viene el disco, muy pronto, sí, se viene el disco. Enseguida se va a venir. Pero mientras tanto, vamos a disfrutar de la música, la canción de Guille Pérez. Fuerte el aplauso. Muchas gracias. Dedicado para toda la gente que escucha esta canción alguna vez, y al señor lo dan, un saludo muy grande. Para todos los románticos, ¿eh? Con mucho cariño. He prometido que te he de olvidar. ¿Cuánto has querido y yo te supera? Solo he herido, así me dejas. Sabiendo que mañana irás con otro al altar. Llorarás, llorarás, llorarás por tu capricho. Si llorarás, llorarás por tu capricho.